En una riña que se registró este domingo en la invasión Altos de Pimienta de Beidupar, murió un albañil tras recibir varias heridas con arma blanca. Se trata de Jason Danilo Fuentes Quintero, de 28 años, quien fue atacado con el objeto cortopunzante en la región pectoral derecho, en la oreja izquierda y en el hombro izquierdo. La víctima oriunda de Pailita Cesar fue auxiliada y conducida rápidamente al hospital Eduardo Arredondo Daza, sede de la Nevada, pero debido a la gravedad de las contusiones, fue remitido al hospital Rosario Pumarejo de López, donde falleció ya que las lesiones le perforaron varios órganos vitales. La inspección técnica del cadáver estuvo a cargo de agentes del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía. Según el reporte de las autoridades, el señalado por este hecho, al parecer, respondería el nombre de Cristian Danilo Castro Pupo, de 20 años, natural de Maicao. Los miembros de la Fuerza Pública realizan la recopilación de los elementos materiales probatorios para generar una orden de captura en su contra. Este sujeto tiene anotaciones judiciales por el delito de hurto calificado y porte ilegal de armas de fuego.